Hola a todos chicos, soy Teramplay y estamos aquí otra vez de vuelta en Minecraft y nada, vamos a seguir Hoy tenemos dos misiones, tenemos que hacer el pastel y la brújula y terminaremos la serie Vamos a ver, tenemos que conseguir hierro porque tengo, buah, tengo uno nada más y lo tengo en el esto, en el inventario Vamos a dejarlo y vamos a ir, bien, confiados, vale, la obsidiana también, que cojones, y el cubo, a ver, tenemos que encontrar hierro Si no encontramos hierro me pongo un tiro, a ver, venga y crece la sandía si porque si aquí, vale, a ver Yo creo que si empezamos, creo que es aquí A ver Vale, aquí hay algo ¿Qué, qué? Madre mía, ¿qué dices? No puede ser, no puede ser A ver, venga, venga, venga Desde que cojan las cosas, por dios, que tenía ahí la espada de diamante Tenía ahí La espada de diamante Muérete Tira para atrás, bicho Uh, la espada Vale, vale, vale Hostia puta Me cago en la mar ¿Dónde coño han salido, tío? Vamos a poner aquí una antorcha Hostia, si está A ver Es que Vale, 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 vale Aquí hay gente muy mala, eh Míralos Te tengo que dar de comer, en serio Vale, tengo que dar comida Y no tengo comida Es que hay creepers Que no Tírate tú primero, tírate Aquí se ha cogido algo de mí A ver Vale Venga, venga, venga Ay, que me ha visto el enderman Es que has bulla Te estoy viendo, eh A ver Joder Madre mía Ven aquí Venga 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 Te estoy esperando ¿Dónde estás? No lo veo No lo veo Vale, vale, vale Abajo del todo es donde estará el hierro ¿Pero cómo bajamos abajo del todo? Me cago en la mar ¿Dónde estás metido? ¿Dónde estás metido? ¿Dónde estás metido? A ver Venga, venga, venga No utiliza esta táctica, chicos A ver Vale Vale, 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 vale Vamos a hacer Vamos a hacer la 13-14 a los esqueletos Vale No hay nada Vale Vamos poco a poco Vamos bajando Vale Vale Venga, venga, ya lo tenemos ¿Aquí que hay? ¿Aquí que hay? ¿Eh? ¿Ande vas? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Luz 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 Y luz A ver Tenemos que conseguir sí o sí Y la eficiencia Tenemos que conseguir oro Hay oro o hierro Disculpad ¿Qué manera de buscar oro? Joder El oro, ¿eh? El oro de los cojones O buscando hierro Pues ir picando como un pos eso Aquí no hay nada A ver hasta dónde llega la profundidad ¿Qué dices? Hasta ahí A ver Vale, vale De momento no hay nada Aquí tampoco Qué mal Qué mal Yuyu Qué mal Yuyu Me está entrando En serio esto Aquí no hay nada No, no hay nada No hay nada Vale, vamos para allá A ver si encontramos algo por aquí Se verá un poco oscuro Lo sé Pero es que no tengo antorchas Se me ha olvidado A ver Madre mía ¿Qué dices? ¿Qué dices? Venga Venga Que me queda un cerrado Me queda un cerrado Me queda un cerrado A ver Vale A ver quiénes hay por aquí Ololita Betinillo ¿Quiere ser mi amigo? No A ver Venga Pero lo gasto, eh Cosa mala Vale 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 Aquí no hay nada Vale, vale, vale Vamos por aquí Y vamos a ver Vamos a ver si aquí hay algo Porque Tenemos que saberlo No es más A ver Tenemos que conseguir El hierro sí o sí A ver Eh He escuchado algo cayéndose Vale, no ¿Qué es esto? ¡Aaah! Madre mía ¿Qué me dices, tío? Así de primeras En serio No, eh Mal, mal Muy mal A ver No, si me voy a hacer Contra la piedra, macho Venga Venga, venga A ver Ahí debe haber un spawner Y tenemos que, una de las misiones es conseguir destrozar todos los spawners ¿Y dónde estará? Pues no lo sé De puta madre De puta madre De puta madre, tío De puta madre, tío A ver Que no me fío un pelo No, aquí no Aquí no Vale A ver Aquí qué cojones habrá Es mi pregunta A ver A ver ¿De dónde coño han caído? ¿De dónde coño? A ver Tan altas no deben estar A ver ¿De aquí? De aquí no Es que deben estar por aquí, tío No me jodas ¡Eh! ¡Eh! He escuchado algo Ahora ahí no hay nada A ver Y tampoco Es que están más arriba, tío A ver Aquí no hay nada Aquí tampoco A ver Que no Es que no hay nada, tío A ver Que no Aquí no hay nada Estoy bien paranoiando, eh ¿Dónde coño están? ¿Dónde concha estáis? A ver A ver No Es que no A ver Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Joder A ver No hay nada, eh En serio, ¿no? Puta mierda Bueno, pues chicos Voy a Voy a buscar el hierro Corto aquí Y nada A ver si lo encuentro Y luego lo grabo Vale, chicos ¿Os acordáis que Estaba por aquí Tenía Por allí Tenía El Por allí, no Ah, sí Allí El El cofre Y el horno Pues no me fijé aquí O sea, dije Voy a A picar esto Y encontré este hierro A ver si hay más Porque Con eso Todos No vamos que chutamos Ok A ver A ver LOL Vead Venga Venga Vamos Ya no hay más Creo que con esto Con nueve Vamos Nueve Venga, venga A ver Y ahora ¿Y ahora por dónde Coño salimos? ¿Por aquí? Vamos a ver Por aquí A ver Venga Por aquí mismo Podemos A ver Venga, venga, venga Vamos, vamos para allá A ver Vale, vale Sí, ya está, eh Esto ya está A ver Venga, venga, venga Que ya tenemos las misiones hechas, chavales Ya tenemos las misiones hechas Voy a ponerme a llorar Eh, la serie ha sido larguita, eh Ya buscaré otro mapa A ver si Si consigo alguno bueno por ahí A ver ¿Qué nos pasa? Ahora tenemos que conseguir huevos, tío A ver Eh, eh, eh Huevos Huevos, huevos, huevos Tenemos tres Buah, de puta madre A ver A ver Vamos a poner esto A quemar Eh, eh, eh Y no tenemos madera Vale, sí Eh, ay, mierda Pensaba que era madera, coño A ver Eh, 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 eh Vale, ponte a quemar Y qué más Vamos a coger el cubo A coger los huevos Trigo No, 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 no sobra Nos faltan tres de trigo No, dos Coño, dos Estoy muy mal, eh Estoy muy mal Eh, la redstone Para hacer la brújula ¿Qué más? Y a hierro Eh, 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 eh Falta algo más Ah, no, si ya lo tengo todo Vale Dos de azúcar Para hacer la tarta Vamos a por una vaca Una vaca bien puesta Con sus buenas tetas A ver Coño Si no lo he hecho El crafteo A ver Vale Creo que eran con tres Tres cubos de De leche A ver ¿Dónde está la vaquita? ¡Buah! Estamos a dejar secas, chavala A ver Que se prepare Aquí va acá Vale Vale Ya tenemos los tres Cogemos esto Y subimos para arriba otra vez Ahí lo vamos a comer Vale Que haya trigo Por favor Solo pide eso Venga, venga, venga Vale Si que hay Si que hay Las zanahorias han crecido Vamos a poner plantar A ver Vale Se ha crecido también Las patatas Mierda Me he cagado A ver Eh, eh, eh Ya está ¡Buah! Venga que ya lo tenemos todo Venga, venga, venga A ver Tres de trigo Eh Dos huevos así No Un huevo así ¿Qué más? Dos de azúcar así Y los tres de leche Por encima Y tenemos la tarta Bien, 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 bien ¿Y dónde la ponemos? Pues en el suelo ¿Cómo no? Vale Una misión ya la tenemos hecha Ahora vamos A por A por la misión de De esto, de De la brújula leña Que ya se me olvida Puto Alzheimer A ver Vale Venga Vea que lo completamos ya Ya tenemos todas las misiones Oh, sí, nena Eh Aquí falta algo Lol Esto es la brújula, ¿no? Compas Vale, sí Ya está hecha, ¿no? No sé por qué no tiene La Esto La flechilla Pero bueno Pues nada, chicos Quiero decir Este Esta serie ha sido un poco Difícil para mí Y nada Eh Espero hacer otra serie Pronto Supongo que la semana que viene Ya tendré Otro mapa seleccionado Para jugarlo Y bueno Hasta el próximo vídeo Adiós